¡Oh! ¡Ya vuela! ¡Ok! ¡Woohoo! ¡Ok, gente! ¡Somos a Super Sonic! ¡Ah, qué rico! ¡Vamos! ¡Hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Maler aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo una colección de juegos que vamos a estar jugando de Sonic Frontiers en Roblox Gente, voy a estar jugando los mejores fan games de Sonic Frontiers en Roblox Ya he probado algunos, gente Y la verdad es que hay varios que se ven muy, pero muy buenos, gente Vamos a ver si logro encontrarlos otra vez porque los jugué hace un par de días Entonces, pues, vamos a probarlos, gente Hay unos en los que tienes que conseguir esmeraldas del caos No sé si nos vamos a poder transformar en Super Sonic Eso va a estar épico si se puede hacer Y bueno, por cierto, les voy a dejar todos los juegos que juguemos en la descripción Por si los quieren jugar por ustedes mismos en su computadora o en su celular Así que, bueno, vamos a comenzar Y antes que nada, gente Si les gusta el contenido, por favor, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like Para más contenido como este en el canal Y ahora sí, vamos a seguir con el video Vamos a probar el primero Vamos a probar todos los que tengan buenas calificaciones Aquí tenemos tres Ok, listo Aquí tenemos, ya pueden ver mi flecha Tenemos estos tres fan games, gente En la parte de arriba Vamos a ver qué tan buenos son Y tenemos otro también que se llama Sonic Frontiers O Project Frontiers O algo así Lo voy a estar buscando No recuerdo dónde está Pero vamos a buscarlo, ok Y, ah, es el Sonic Frontiers Experience Bueno, tenemos cuatro fan games, ok Vamos a probar el primero Que no creo que, creo que en este no hay mucho que hacer, gente Pero bueno, vamos a darle a ver qué tal, gente Esperemos a que cargue No tiene música, gente No tiene música Pero definitivamente se ve muy bonito Gráficamente, por lo menos Es una, es la isla Oh, este es, gente Este es el juego en el que te puedes transformar en Super Sonic Vamos a ver si nos podemos transformar en Super Sonic Tenemos aquí los controles Dice Jump Twice Tenemos el Stomp Y tenemos el Shift Dice que con el Shift podemos hacer un boost Pero a mí me parece que no, gente No lo puedo hacer Lo estoy presionando Y no Oh, tenemos la primera esmeralda del caos, gente Ah Vamos a seguir buscándolas todas Creo que están en lugares bastante obvios en este mapa Pero no hay boost Dice que al principio cuesta El boost cuesta 5 rings Pero estoy presionando Gente, se los prometo que estoy presionando Y se... Au Ok Bueno, creo que hay algunas mecánicas que todavía no están listas en este fan game de Sonic Frontiers Voy a tener música de fondo bastante épica para que combine con el... Con el... El... El modo de... Código con el... Con el juego Ah... Por ahora pues vamos a ver lo único que nos queda es encontrar las esmeraldas del caos, gente Antes de que se anochezca, si es que anochece Pero parece que definitivamente no hay ninguna... Digo, no hay ninguna... No podemos hacer coming attack ni nada de eso Miren, aquí encontré unos laboratorios, gente Vamos a ver qué hay Bueno, no son laboratorios, son campos de tiro Vamos a seguir buscando las esmeraldas del caos, gente Este fan game está entretenido No hay mucho que hacer, la verdad, más que buscar las esmeraldas del caos Así que vamos a encontrarlas todas Y bueno, ya veremos qué pasa Porque todavía tenemos que jugar los demás fan games, gente Así que los veré cuando encuentre la próxima esmeralda del caos Y acabo de... Acabo de encontrar una Ahorita mismo que... 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 Que dije que teníamos que encontrarlas Las encontré, gente Las he encontrado Pero bueno Ahora sí voy a... Iba a decir que a cortar hasta encontrar la última esmeralda Pero parece que esta está atascada, gente En algo que tenemos que activar No sé qué sea Tal vez esa plataforma de allá Parece que sí Parece que ya podemos acceder A la esmeralda del caos Ok, ok Y podemos utilizar este trampo Este saltador Este lanzador No estoy seguro de cuántas esmeraldas del caos llevamos, gente Pero creo que ya llevamos la mitad No creo que se pueda hacer coming attack acá Nope Todavía no se puede hacer coming attack en los globos Ni nada, gente Ok, gente Ya encontré otra esmeralda del caos No sé si esta es la última Me imagino que sí Porque ya no hay otras Y... Se supone que ya las tengo todas Pero parece que no me transformo ni nada No, no, no No hay transformación Pero bueno Parece que no hay manera de transformarse en Super Sonic A pesar de tener todas las esmeraldas ya Así que vamos a ir al siguiente juego de Sonic Frontiers, gente El cual está mucho mejor Ok, el siguiente es New Sonic Frontiers Be like Gente, ya saben Está en la descripción Todos están en la descripción Vamos a darle click Vamos a verlo, gente Porque yo había encontrado uno Que sí estaba muy, muy bueno Creo que sí es este, gente Sí, es este Este está más completo Vamos a darle aquí en abrir No sé por qué No lo hice hace rato Pensé que ya le había dado click Pero bueno Ya estamos entrando, gente Este está muy bueno Miren nada más El modelo 3D Está bastante decente Tenemos en el lado izquierdo En la parte de arriba Tenemos vida Las llaves Esta cosa que no sé que sea La engrane Tenemos El hood Pues sí El hood Las cositas que tiene El Sonic Frontiers En el lado izquierdo Y miren Gráficamente Está hermoso, gente Y este Este sí que tiene coming attack Y sí que tiene boost Así que Ese está un poquito más completo, gente Aunque bueno Esos efectos de sonido De los pies No son tan bonitos Ok Casi me caigo Pero miren, gente Gráficamente ¿A poco no se ve bien hermoso, eh? Miren, aquí tenemos Un montón de anillos Y realmente En este mini En este fan game No hay mucho que hacer Pero se ve bien hermoso, eh? O sea Miren nada más Miren nada más Qué bello que se ve Este Fan game Gente O sea Wow Ho, 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 ho Esto sí se ve muy bonito, gente Esto sí se ve muy precioso Gráficamente Está espectacular Vamos a ver a dónde lleva esto Ok Podemos presionar botones Me encanta, gente Los gráficos Cómo se ven Está Muy Muy bien hecho esto Por lo menos gráficamente Estoy Bastante impresionado, eh Díganme en los comentarios Qué opinan ustedes De estos graficazos Podemos ir a la isla Que está allá Ok Vamos a ir ahí Tenemos dos caminos, gente Uno que no podemos alcanzar Jeje Cómo se supone Que vamos Que llegaríamos allá A donde están Estos anillos rojos No entiendo, gente Pero bueno Vamos a irnos por aquí Wow Ok Jujú Ok, ok Ay, no, no, no Se reinicia Ah Oh, cuidado Uh Wow Qué bonito Miren Tenemos cascadas Tenemos una estructura Que definitivamente Quiero escalar Tenemos este pastito De aquí Vamos a la rampa Vamos a ver aquí arriba Que hay, gente Wow Wow Ah Oh 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 Qué pasó Wow Qué bonito Que se ve Qué bonito Que se ve Tengo que admitirlo Que sí se ve Muy bonito, gente Oh 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 Es que estos gráficos Están brutales Qué bonito Este Está Hola ¿Y esto? ¿Qué hace esto? No sé, gente Pero me gusta Cómo se ve Uh Vamos a ver Cómo se ve aquí Bien bonito, gente Jajaja Wow Los gráficos de Roblox Son bastante decentes Pero bueno Vamos a ir aquí arriba Acaba de anochecer Ey Jeje Bueno Eso también es el Sonic Frontiers Gente Vamos a ir aquí arribita A ver si podemos Cómo se supone Que deba Ah, ok Por ahí Ah Cómo se supone Que le va a llegar No me puedo ir de aquí Si no puedo llegar ahí, gente Ok Creo que no necesito eso Oh Muy bien Muy bien Muy bien Tenemos aquí una plataforma ¿Qué es esto? Wow Ok No Wow Uh 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 Llegamos a la parte de arriba Ok Está muy bonito, gente Definitivamente Y aquí tenemos un Eh Un riel Bueno, gente Eso ha sido todo con este Con este Game Este juego Este juego Vamos a ir al que sigue Ahora vamos a ir a revisar Este gente que se llama Sonic Frontiers A ver qué tal Le damos click aquí Le damos en play Y vamos a ver Si realmente vale la pena Jugar este jueguito, gente Ah Qué rico Jeje Vamos Y díganme si están emocionados Por el Sonic Frontiers A ver ¿Qué es esto? Soy yo Soy yo En Sonic Frontiers Gente Jeje Ok Pero estoy tratando De seleccionar Un personaje Ah Oh Uh Miren Nada más Tenemos aquí a Sonic Explorando Nada más Porque Sonic Frontiers Esto no tiene nada Cuevas Wow Pues de Sonic Frontiers Realmente esto no tiene nada Pero el modelo 3D Del Sonic Está muy bonito Como pueden ver No tiene divisiones Es completamente Un solo Modelo 3D Y si se ve Y si se ve muy bonito Se ve muy bonito Aunque bueno Es pura exploración Realmente no tiene mecánicas Puede saltar Bueno Por lo menos puede saltar ¿No? Pues entonces es todo Por este fangame Gente Igual se los dejo En la descripción Vamos al que sigue De hecho vamos a revisar El de Project Frontiers Bueno Primero el Sonic Frontiers Experience Y luego el Project Frontiers Porque dicen que el Project Frontiers Está muy bueno Así que vamos a entrar Al Frontiers Experience Gente Vamos a darle en Play Tiene una buena calificación Eh Digo que tenga una buena calificación No puede decir que sea bueno Y que tenga una mala calificación No quiere decir que sea malo Simplemente que a la gente No le ha gustado Ok Tenemos Wow Ok Ok Podemos seleccionar Uh 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 Supersonic Gente ¿Me lo das por favor? No me lo da gente Es falso Bueno Miren Lo bueno Lo genial de esto Es que es una recreación Bastante Bastante Interesante Miren Aquí tenemos a la Amy Atrapada En el holograma Tenemos las criaturitas de piedra Tenemos la piedra Donde Sonic pone la mano Y tenemos Varias estructuras Gente Que podemos explorar aquí Esto si es Sonic Frontiers Gente No No Gráficamente no está tan bonito Como en los juegos anteriores Pero Tiene Un montón de elementos Que hemos visto En los juegos En los En el trailer De los Del juego Así que Vamos a probar esto Podemos subir por aquí Si podemos Y el Homing Attack Más o menos Funciona gente Más o menos No es perfecto Espérate Se ve chistosa La animación No funciona Completamente El Homing Attack Pero bueno Vamos a ver Es que no me da No me quiere dar Ningún personaje Gente Parece que solamente Se puede utilizar Dice Work in progress Work in progress Y supuestamente Los demás Ya están listos Pero no me da Nada No me da Ningún personaje Yo creo que No están funcionando Ok Ya llegamos Gente Uff Hay mucho No 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 Hay mucho Que tenemos Que recorrer Vamos a ver Aquí Vamos a ir Si funcionara Ok Funciona Funciona El Homing Attack Gente No como en otros juegos Que es esto Es una Una esmeralda Una esmeralda Ojo Wow Wow No son esmeraldas Son corazones Gente No está mal No está mal Ya saben Que se los dejo En la sección De comentarios Y ahora Vamos a pasar Al siguiente Fangame Ok Creo que el siguiente Fangame Es Project Frontiers Gente Había alguien Que Alguien en Youtube Que había creado Este Fangame Muy bien Ok Ah Oh Y esa tiene historia Amy Eres tú Wow No Ok Que extraña Cinemática Ok Le di a play Y bueno Y bueno Ya saben Que les dejo Estos juegos En la sección De la descripción No en los comentarios En la descripción Gente Vamos a ver Que tal está Este Project Frontiers Gente Porque supuestamente Está muy bueno Vamos a checarlo Vamos a revisarlo Está cargando Dice Secretos Encontrados Recolecta rings Para el bus Ok Y Bada bim Bada boom Estamos aquí Y bueno Gráficamente Se ve Ay no 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 Teleportame al lobby Oh Finish the lobby Game pass Coming soon Sneak peek for Amy Corrupted Sonic Espera Que esto es un Esto es un lobby Gente Ok Gente Este fangame Este es un Obby de Sonic Frontiers Parece que tenemos Que recolectar cosas Tenemos que recolectar Wow Oh Bueno Este tiene un Bus bastante Bastante Wow Tiene mapas Ok Tenemos Coming attack Nada mal Nada mal Y pues Es un lobby Gente Tienes que Encontrar Conseguir anillos Para desbloquear Otros personajes Gente Vamos a ir A teleport Lobby Tenemos aquí A Amy A Super Sonic Con el Game pass Y a Sonic Corrupto Que tienes que Terminar El lobby Entonces ¿A poco Hay Game pass? A ver Ok Gente Se supone Que compré El pase Pero no sé Cómo activar El Super Sonic Wow 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 No puedo salir De aquí Ahí está Ok Gente Ya compré El Super Sonic Dice que Supuestamente Puede volar Pero yo no veo Que vuele Wow Si Oh Ya vuela Ok 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 Gente Somos A Super Sonic Super Sonic De Sonic Frontiers Aunque ya se nos Acabó El Ya se nos Acabó El boost Pero aquí Lo tienen El Super Sonic De Sonic Frontiers Todo glitchado Todo glitchado Ya se me glitchó Ya se me glitchó Gente Pero bueno Eso ha sido Todo por hoy Espero que les haya gustado El video De ser así Por favor Dele like Compártelo Y suscríbanse No olviden activar La campanita Y le mando un saludo A la gente genial Que apoya el canal Y comentando los videos Compartiéndolos Y dejando su like Que están apareciendo En pantalla Ahora mismo Y bueno Ya saben Los juegos están En la descripción Nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 ¡Gracias!